Moda mágica para tus labios de Barbie Studio Ten un río labial, tú, hazlo bien divertido Solo gira tu color y chispas, péscalo todo junto Brillo mágico para labios ¡Fíjate! Hazlo cool, super cool, presta cereza y sabor a chicle Hazlo cool, super cool, con Barbie Studio Nueva moda mágica para tus labios de Barbie Studio ¡Fíjate!